Sobre el derecho a la identidad ni el derecho a la protección de datos personales. El derecho a la identidad corresponde a la Secretaría de Gobernación, al RENAPO, al Registro Nacional de Población. Pero como no llega, pues dice, ah, me lo das. Y después el segundo paso es, y esos datos los vas a poner a disposición de otras dependencias, incluyendo las instancias de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Qué miedo! Es que además, por eso esto es terrorífico, terrorífico. Bienvenidos a esta cápsula del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, un espacio en el cual disertamos sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre el amicus curiae en relación con la acción de inconstitucionalidad 82-2021 y su acumulada 86-2022, presentadas por el INAI y diversos senadores integrantes de la legislatura. Para lo cual nos acompañan la doctora Isabel Davara Fernández de Marcos, quien es socia fundadora de Davara Abogados y es además la vicepresidenta del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, María, como siempre. Gracias por el espacio. Nos acompaña también la licenciada Valentina Fix Martínez, directora del Observatorio Internacional de Derechos Humanos de nuestro colegio. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias. Y el licenciado Gregorio Barco Vega, quien es abogado senior de la firma Davara Abogados, pero también dentro de esa firma se ocupa de dirigir el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación. Muchas gracias, María. Encantado de estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Cuáles son los antecedentes, Valentina, del caso que elaboraron el amicus curiae al que he hecho referencia? Bueno, todo esto comenzó en diciembre de 2019, cuando un grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y bueno, se dio todo un proceso legislativo. ¿Reformarla en qué sentido? ¿Qué es lo que proponían? En particular, la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que ahorita se desarrollará más en particular. Bueno, aquí Isabel y Gregorio, expertos en la materia. Bueno, y tras el proceso legislativo, el proyecto correspondiente se aprobó en la Cámara de Senadores en abril de 2021. Entonces, el 16 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que justamente creó este padrón nacional, que conocemos por sus siglas como el PANOUT. Y como consecuencia de esto, y por ser el PANOUT un padrón violatorio de derechos que también veremos ahora más a fondo, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como diversos senadores de la 64ª legislatura, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto. Y a esto se sumó el observatorio del colegio con el amicus curie. Exactamente, en relación con esta acción de inconstitucionalidad, el INCAM a través del observatorio y, bueno, buscó a davar a abogados por ser expertos en materia de tecnología y derechos y en particular protección de datos personales, también para elaborar un escrito de amicus curie y sumarse a esta causa, se puede llamar así, para argumentar y comprobar que esta reforma es una medida regresiva y violatoria de derechos humanos. Es decir, tú como directora del observatorio de nuestro colegio detectaste que aquí había una posible violación de derechos humanos y acudiste con los expertos, que es la firma que dirige Isabel y que concretamente protege los datos personales. Sí, la manera en que identificamos, por así decirlo, los casos sobre los que se va a presentar un amicus, por decirlo de alguna manera son dos formas, ¿no? O mediante, ¿no? Estamos sondeando constantemente cuáles son los casos de mayor trascendencia y tal vez que más evidentemente son violatorios de derechos humanos, aunque también se puede hacer mediante, ¿cómo decir?, la auscultación a expertos en la materia, ¿no? De decir, oye, ¿qué problemáticas identificas tal vez tú en tu rublo? Porque pues evidentemente los temas son infinitos en los cuales se puede elaborar escritos. Exactamente. Entonces, bueno, esta es la manera en la que identificamos los casos y, bueno, precisamente en este caso también y pues en un segundo paso recurrir a personas expertas en la materia para impulsar y fomentar la elaboración de estos escritos y, bueno, contribuir en ese sentido a una mayor protección de los derechos humanos y, ¿no?, mediante también actividades que son propias del ejercicio de la abogacía. Ahora, esta es una batalla que sin duda había que dar. Isabel, explícanos por qué era tan importante dar esta batalla, en qué consiste este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por qué nos tenía que preocupar. Sí, gracias María. Muy brevemente, para empezar, querría empezar incluso hablando de la denominación Padrón. Había unas iniciativas anteriores durante la administración del presidente Calderón que llamaba RENAUT, Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, que nunca salió adelante y que dejó además ahí una base de datos de lo que se empezó a recabar medio muerta y en unas condiciones complicadas, pero se llamaba Registro. Y luego yo creo que, bueno, no creo, es evidente que las palabras significan algo. Entonces, el Padrón que es, tú cuando te empadronas, es algo que es un derecho a la identidad, un derecho ciudadano, que se nos debe a los mexicanos desde hace mucho tiempo, desde la Ley General de Población, que no han sido capaces de llevarlos a cabo. Es decir, el derecho a la identidad es algo que necesitamos porque te convierte en sujeto, te convierte en ciudadano, poseedor de derechos y obligaciones. Entonces, este lapsus lingüe, si es que es lapsus, deja muy clara la intención del legislador. Es decir, hacer el padrón que no tenemos. No hay una identificación que nos permita a los mexicanos de manera fehaciente. Tenemos la CUR, pero primero no tienes foto. Sabes quién es quién, en dónde está, qué hace. Exacto, no tienes fotografía, con lo cual no te sirve como mecanismo de autenticación. Es decir, yo no puedo saber si tú eres quien dices ser, porque no hay fotografía. Pero además tienes que ir a hacértela y no todo el mundo va. Y entonces, este pan out, que como decía Valentina, es el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, está hecho, como diríamos, no dar pasos sin huarache. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién se va a ir a hacer la CUR? Hay mucha gente, primero hay un gran déficit de personas que ni siquiera están inscritas en el registro civil. Nos puede parecer siempre viéndolo desde las grandes ciudades, o desde que no pasa esto, pero sí pasa. Pero eso sí, claro. Pero ojo, y entonces tú no estás inscrito en el registro civil, por eso es una característica muy impresionante nuestro registro civil que sea público, que no debería ser, porque tengo yo derecho a saber si llevas el apellido o no de tu papá, es decir, si es, ¿no? Por ejemplo, y claro, históricamente uno echó para atrás la vista y dice, claro, es necesario porque hay mucha gente que ni siquiera sabe cuándo ha nacido, con lo cual no tienes que acreditar ese interés, por eso es público, pero es una barbaridad en términos de derecho a la intimidad, a la privacidad, a todo lo que tú gustes y mandes, ¿no? El que cualquiera pueda conseguir acceso a ese registro civil, ¿no? Pero bueno, entonces, estoy dando estas vueltas porque, claro, si tú no tienes identificado al ciudadano, él no es poseedor de derechos, pero tampoco de obligaciones. Entonces, por ejemplo, no puedes cobrar los impuestos como deberías cobrarlo, o como porque hay mucha gente que ni siquiera sabes que existe, toda la informalidad, ¿no? Entonces, esta parte de, no están inventando el hilo negro, ¿no? El querer, primero es un derecho que nos deben a los ciudadanos, este derecho de identidad, pero se tiene que hacer por los cauces adecuados. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, ¿quién se va a acercar a hacer la CURP? O ¿cómo vamos a llegar a poblaciones súper distantes? Pero pregúntame, María, ¿quién no tiene un celular hoy en día en México? Claro. ¿Y quién no? ¿Y quién sabe sobrevivir sin ese celular? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Por qué no? Nos inventamos que van a recopilar esos datos que, además, lo vamos a ir desarrollando. Dicen una serie de datos identificativos, pero además dicen biométricos y no lo cierran los operadores de telefonía móvil. ¿Por qué no? Claro, pues porque están en todas partes de la República, pero además, a través de distribuidores, que son tienditas, que son, ¿no? Que llegan a un montón de gente sin medidas de seguridad adecuadas, pero es que aunque pudieran tener medidas de seguridad, este es un registro que va a ser buneado sí o sí, porque imagínate cómo no querer. Y además, va a recopilar datos que son irreemplazables, ¿no? ¿Cómo reemplazas un dato biométrico? ¿Cómo reemplazas? No se ha dicho cuál, pero si uno suma las iniciativas que hay de derecho a la identidad y lo que uno quiere tener, y el mecanismo por el cual lo van a recopilar, que es un teléfono, pues va a ser reconocimiento facial, iris, huella digital, ¿no? Entonces imagínate una vulneración de ese padre. Déjame entender. La idea del registro de la población es bueno. Sin duda alguna. Debiera ser. Y nos lo deben. Y nos lo deben. Lo que no estaba bien era la vía. Y que estos datos cayeran en manos de particulares como son los operadores de telefonía móvil. Sí. Y el segundo paso es que todavía no te he dicho. Lo has entendido perfectamente y lo has resumido mucho mejor que yo de una manera mucho más sencilla. La vía de recopilación, la obligación que se le pone a los operadores de telefonía para recabar esos datos y pasarla además al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no tiene ninguna competencia sobre el derecho a la identidad ni el derecho a la protección de datos personales. El derecho a la identidad corresponde a la Secretaría de Gobernación, al RENAPO, al Registro Nacional de Población. Pero como no llega, pues dice, ah, me lo das. Y después el segundo paso es, y esos datos los vas a poner a disposición de otras dependencias, incluyendo las instancias de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Qué miedo! Es que además, por eso, esto es terrorífico, terrorífico. Estos registros, esto no es algo que se ha inventado aquí, como están prohibidos en todo el mundo. La corte alemana ya se ha pronunciado, Reunido, Nueva Zelanda, no es que digamos, ah, a lo mejor nadie se lo ha ocurrido, lo ha planteado. Solo existen el 8% de países del mundo que acaban en TAN y China, es decir, en donde la asistencia a los derechos humanos es absolutamente inexistente. Entonces, esto es una barbaridad y por eso esta acción de inconstitucionalidad de INAI, hay una controversia de inconstitucionalidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque, claro, dice, pues ni tengo competencias, ni tengo facultades y no tengo ni presupuesto, no me metas en esto. ¿Y cómo sí? ¿Cómo sí lo hacen los países en los cuales esto es necesario, está autorizado, es adecuado? Pues lo que dice nuestra Ley General de Población lo tiene que hacer la dependencia que está acreditada para... Es decir, la Secretaría de Gobernación. Exactamente, el RENAPO. Y encontrar las vías para que la gente sí vaya. Exacto. Y si te has dado cuenta, ha habido mucha controversia con que quieren el padrón del INE. El INE no se lo da porque es para otra finalidad, porque no. Pero... Y además tiene obligación, en caso de que tuviera este registro adecuado, de resguardar los datos, no es que los pueda compartir con otras dependencias, aunque sean gubernamentales. Absolutamente no. Y además, como estás muy bien viendo, la cantidad de datos que pueda guardar, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir, no todos, ¿no? No, no, no. Porque imagínate, te digo, esa irreemplazibilidad. O sea, no son reemplazables. Y además... La huella digital, el iris. Y lo utilizamos hoy en día para un montón de funciones. O sea, esa identidad digital es el derecho humano del siglo XXI. Y lo hemos visto en pandemia. O sea, si a ti te vulneran tu reconocimiento facial, ¿cómo haces banca por internet? Sí, sí, sí. Ya acabo, sí. Entonces, pero ojo, si hay que tener varios datos y demás, que Hacienda ya los tiene, ya tiene varios, ¿no? Y como tú dices, y todo el mundo decía, pero si Hacienda ya tiene, sí, sí, pero los tiene para una finalidad distinta. Tiene que estar... Y no todos. Exacto. La competencia y las facultades y las distribuciones de las dependencias existen por una razón. Quien lo tiene que hacer y además nos lo debe. Es algo que necesitamos. Porque si no tenemos un ciudadano digital, María, por mucho que empecemos hablar de administración pública electrónica, no se puede. Porque como hemos hablado tú y yo muchas otras veces, pues tienes un ciudadano físico del otro lado. Nos lo deben. Y a ellos les va a venir muy bien para hacer el sujeto no solo de derechos, sino de obligaciones, ¿no? Y podemos empezar a ver si ahí le ponemos expediente clínico electrónico y lo puedes llevar todo lo que tú gustes y mandes. Pero con las dependencias y las facultades y las distribuciones constitucionalmente atribuidas, no por decreto presidencial. Claro. Si aquí lo que era terrible era la forma. Y el que se lo diera en la EFT y de ahí barra libre para autoridades y cuerpos de seguridad del Estado. Terrible. Es una cosa... Y ya si quieres después nos seguimos desplayando qué nos pasa en la EFT ahora cuando tienen acceso a los datos de geolocalización, los datos que incluso datos duros que tenemos ya, porque ya existe. Datos duros de cuánto acaban en carpetas de investigación. Claro, esto sí era un peligro real. No, no, no. Ya es. Acaban en carpetas de investigación un 9% de los datos que se les piden a las operadoras. ¿Qué ocurren con las otras? ¿Qué ocurre con la cantidad y el grado del desarrollo de corrupción que hay a nivel local, habiendo EFT federal y estatal, pero local, que te pueden pedir tus datos de geolocalización y te plantan cualquier cosa, ¿no? Porque solo el 9% acaban en carpetas de investigación. Eso ya, con lo que ya existe hoy en día, de datos de geolocalización. Imagínate si lo abrimos a todo. Esto es una raya. Claro. Gregorio, ya lo ha explicado Isabel, pero nos podrías tú ampliar o especificar qué derechos se ven afectados concretamente por la creación del PANAUT y por qué. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, María. La verdad es que cuando nosotros hemos empezado a elaborar este amicus curie, ya habíamos trabajado en algunos amparos y obviamente nos percatamos de que este decreto presidencial y obviamente todas las disposiciones que contiene contravienen diversos derechos humanos que nuestro país ha obligado a respetar tanto en el orden doméstico como en diversos tratados internacionales. Y hablar de las violaciones que representa el PANAUT, pues es una tarea bastante exhaustiva. Yo trataré de ser muy breve y simplificaré mi explicación en aquellos que consideramos principales o en los cuales tanto el INAI como los senadores y a su vez nosotros en la elaboración de este recurso nos hemos enfocado un poco más. Bueno, en primer lugar, no es más que evidente, pero se viola de manera flagrante el derecho a la privacidad. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que prácticamente la sola existencia ya del padrón pues implica una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas, puesto que se permitiría a diversos cuerpos de justicia de manera injustificada y sin necesidad de una orden judicial el acceso a información personal de las personas, tanto de nosotros como usuarios de líneas, de representantes legales, de líneas corporativas y esto sin ningún tipo de justificación legal. Lo que ulteriormente abriría la puerta a una serie de violaciones más graves, ¿no? A la legalidad, a los derechos humanos, precisamente. No, es que como les va a decir, el derecho a protección de datos personales, él está hablando primero de privacidad, como en un entorno más, pero es un derecho llave. Y esto es fundamental. Exacto, que es el término, un derecho llave abre la puerta. Pero es que no quiero, porque el licenciado, el maestro Barco lo va a explicar mucho mejor que nosotros. No, 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 completamente de acuerdo. Y creo que has puesto en nuestra mira pues lo importante, ¿no? Que estamos hablando de que no solamente se viola un derecho en lo individual, sino que cuando hablamos de protección de datos o incluso de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, estamos hablando de derechos habilitantes de otros derechos, ¿no? Y por ejemplo, si tú no garantizas el derecho a la protección de datos personales, pues vas a, en primer lugar, afectar la dignidad, la libertad de la persona para decidir sobre el destino y uso libre de sus datos. Y si impedimos también el derecho de acceso a las telecomunicaciones, este, también vamos a afectar otros derechos como el derecho de acceso a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la democracia, incluso el derecho a la propia manifestación de las ideas de manera libre y sin ningún tipo de inquisición por parte del gobierno, ¿no? Entonces, condicionar, por ejemplo, el acceso a las tecnologías de la información a que tú te registres en este padrón está afectando este derecho, ¿no? Porque podemos poner un ejemplo, ¿no? Actualmente en la situación de pandemia, pues muchas personas no tenían acceso a una conexión a internet, pero a lo mejor estaban buscando conectarse a través de un dispositivo móvil que era la única opción que tenían, por ejemplo, para acceder a las clases en línea, ¿no? Y hablamos de niños, niñas y adolescentes que son un grupo vulnerable y que también este decreto está afectando sus derechos, ¿no? Entonces, si ya la preocupación es mayor respecto de las personas que somos mayores de edad tratándose de este grupo vulnerable, pues esta afectación va a tener consecuencias mayores y este, y evidentemente, pues estamos en presencia de una violación, ¿no? De sus derechos de privacidad, protección de datos, acceso a las tecnologías y muchos otros más que hemos tratado de explicar en este decreto de manera muy breve. Porque quizá, María, lo que se me olvidó a mí decir es que el decreto obliga, desde que se emitan unas disposiciones reglamentarias que le dice al IFT que tiene que emitir, pero que todavía está en suspenso, en seis meses se tenían que haber emitido, desde esta fecha de abril de 2021 que comentaban Valentina y Gregorio, el IFT tenía que haber emitido estas disposiciones reglamentarias, pero el IFT interpuso una controversia constitucional en la que dijo, no tengo presupuesto, afecta mi autonomía, no están mis atribuciones y no quiero además decirle a los operadores que me den, que ellos, o sea, crear los lineamientos para que ellos me los den, ¿no? La Corte resolvió aceptando la suspensión, diciendo que no tenía autonomía presupuestaria, no entró al fondo de las demás cosas en esa controversia, por lo tanto, el padrón existe porque el decreto lo crea, pero no tiene... Pero está suspendido en tanto se resuelve la acción de inconstitucionalidad. En tanto hay un presupuesto para que el IFT emita esos lineamientos, eso es lo que dice la controversia, nada más, porque solo entró a ese punto, no a los otros dos de no son mis atribuciones y no quiero esto, ¿no? Entró al decir si afecta tu autonomía presupuestaria, entonces te aceptó la suspensión de que emitas esos lineamientos en seis meses, porque además había responsabilidades incluso disciplinarias para los consejeros del IFT si en seis meses no se emitían esos lineamientos. Entonces el padrón existe porque el decreto lo crea inmediatamente, ¿no? Pero lo que no hay es el funcionamiento, ¿no? Entonces esta acción de inconstitucionalidad, de control abstracto de constitucionalidad, lo que va es al fondo de lo que estaba diciendo Gregorio, de esos derechos... La cual es la que se sumó en ilustre con el amicus curiae, que presentó el observatorio. Exacto. El INAI dice, la mera existencia del padrón es inválida, es ilegal, es inconstitucional, porque atenta contra todos estos derechos, ¿no? Y además entre ellos incluye evidentemente que el IFT no tiene atribuciones para gestionar el derecho de identidad que estábamos hablando, porque eso mucha gente no lo ha visto, o sea, que es lo que al final, te digo, no están intentando, no están creando el hilo negro, necesitan tener, necesitamos, es un derecho que nos deben, pero cualquier gobierno quiere tener identificada a su población, porque no solo das derechos, sino obligaciones. Entonces, el padrón ahorita está, su implementación está suspendida por dos razones, por la acción de inconstitucionalidad que entró al fondo y por la controversia de que no tienen presupuesto. Por la controversia más bien, porque a nosotros, no a nosotros, perdón, a la acción de inconstitucionalidad se le negó la suspensión. A la controversia de constitucionalidad se le aceptó la suspensión en tanto en cuanto ponía en peligro la autonomía presupuestaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, lo que está por resolverse por parte de la Corte es esto, las dos cosas. Bueno, es decir, esto más bien, esto a la razón, la acción que está ya listada y, bueno, como dice Valentina, pues no, porque está ya listada, entonces esperamos en unas semanas, pero la acción va contra la invalidez y la inconstitucionalidad del padrón que ya existe. La controversia era contra el funcionamiento práctico y también decía, no me lo des a mí, pero no entro a esos dos puntos. Aceptó la suspensión. Entonces, está suspendida la emisión de alineamientos porque no hay presupuesto, pero si mañana se diera un presupuesto, no sabríamos qué pasaría con esos dos aspectos a los que no entró al fondo. Porque no entró al fondo en cuanto a que no tenía. El IFT decía, no solo es que me vaya contra mi autonomía presupuestal, que por eso te pido la suspensión de esos seis meses, sino que además no me compete. Yo no puedo hacerlo, ni puedo ser el que ostente el padrón, la responsabilidad del padrón, ni la manera de crearlo y obligarle a todos a que me lo vayan alimentando. Esta acción del INAI y de los senadores acumulada que estabas mencionando va contra la creación misma del padrón, contra la violación de esos derechos humanos que estaba el listando Gregorio. Y es muy importante porque el ejemplo que te ponía de acceso a las TIC, lo hemos visto, mira, evidentemente la parte central y toral es protección de datos y privacidad, porque eso no es lo que va a haber ahí, es la creación de ese derecho de identidad y de protección de datos personales. Pero después el acceso a las TIC, que te ponía muy bien el ejemplo, Gregorio, pues por ejemplo, pensamos en temas como la primavera árabe, cómo la gente utiliza los dispositivos móviles para reunirse y manifestar su libertad de expresión. Si a TIC, porque lo que dice el decreto es, en los dos años desde la expedición de los lineamientos, estos que están suspendidos, todo aquel que tenga un teléfono celular, tiene que dar todos estos datos. Ojo, también encontrar el RENAUT que solo se aplicaba a los celulares pospago. Y esto es muy importante, porque hay muchos periodistas que ejercen el derecho al periodismo, la libertad de expresión, y que además en nuestro país es el país que mayor número de asesinatos periodistas tiene, que dependen de que su medio de comunicación no esté rastreado, no esté identificado, no me lo pongas a... Pero bueno, por eso te decía, Gregorio, muy bien hablado, que son derechos muy habilitantes de otros. No te vas a poder reunir por medio de... Porque decía, dos años para que todos, desde la emisión de los lineamientos y seis meses los nuevos. Y a contrario, los censos son violaciones de derechos humanos habilitantes de otras violaciones, si lo ves al revés. Exacto, es que la belleza de este derecho de protección de datos personales es que es un derecho muy procesal, es un derecho llave, igual que el derecho de acceso a la información, para otros derechos. Entonces, lejos de que la parte procesal o de habilitador le quite fuerza al ver derecho, se la pone, porque te da una herramienta práctica, concreta, concisa, para poder ejercer los otros. ¿Y qué anticipan ustedes? ¿En qué sentido resolverá la Corte? ¿Y cuáles serán las consecuencias de una decisión en un sentido o en el otro? ¿Quieres empezar, Gregorio? Bueno, sobre el sentido de la decisión, pues creo que no me parece que no contamos con información suficiente para saber si nuestro máximo tribunal va a pronunciarse en un sentido u otro. Pero bueno, contestando a la segunda parte de la pregunta, evidentemente si esta acción de inconstitucionalidad se resuelve en un sentido negativo, pues que va a tener como consecuencia la entrada en vigor de la norma y, consecuentemente, que se deban de aplicar cada una de las disposiciones del decreto. Es decir, que se deba de entregar esta información por parte de los particulares a los concesionarios, esto a su vez al IFT, tomando en cuenta que la controversia también diera esos efectos. Y evidentemente, pues hablamos de toda, de también la implementación de todo régimen sancionatorio, de ser necesario si no se cumplen por parte de los concesionarios la entrega de esa información, los plazos establecidos. Y las consecuencias son mayúsculas, puesto que implica una entrega indiscriminada de datos, una violación a los derechos de las personas sin ninguna justificación. Y, pues, estaríamos prácticamente a la par de países en los cuales los derechos humanos no son garantizados. Entonces, si estamos en una situación en la cual la entrada en vigor de esta norma, pues, bueno, pondría en peligro muchas libertades fundamentales, como bien mencionábamos. Por ejemplo, María, perdón, no te hemos mencionado ni siquiera la violación a la presunción de inocencia. Donde se encuentra ese celular, si hay un delito, se asume que el titular de esos datos lo cometió o está involucrado. Exacto, vas contra la presunción de inocencia. Entonces, imagínate si tienes, los que somos mamás, que le damos un celular a nuestro nombre, al hijo, porque además, y esto va a ser como siempre, poblaciones vulnerables, porque, desde luego, si entran en vigor los que podamos hacerlo, pues, vamos a tomar un celular de otro país. ¿Qué va a pasar precisamente a la gente que más se tiene que proteger en México? Va a quedar la más afectada. Exactamente. Entonces, y además, esa gran cantidad de menores... En caso de que se resuelva en el sentido, pues, negativo para nosotros, o negativo para la protección de derechos humanos, no hay amparo posible. Porque ya no. Porque además, como es contra la constitucionalidad, el control abstracto del decreto per se, o sea, no es contra... Se declara la constitucionalidad ya no hay nada más. Exactamente. Entonces, no sabemos muy bien, y con el juego que está el estado de la controversia del IFT, que te decía, aceptó la suspensión, pero no entró al fondo. Entonces, podría, sería, o sea, es que ya no quiero ni elucubrar, porque estamos bastante nerviosos, porque lo que se derive del fondo de esta, no podría ser diferente en el fondo de la otra. Claro. Porque aquí también se está cuestionando la habilitación de... Aquí se está cuestionando la mera existencia del padrón, que es lo que es ilegal, ¿no? Y si quieres, haciendo un paralelismo con lo que nos está pasando en el litigio, darían, o sea, los tribunales han decidido, al principio estaban, se contradecían uno y otro, pero han decidido que esto no es autoaplicativo, que en tanto y cuando no se ponga en funcionamiento el padrón no te hace daño, no te causa ningún perjuicio. Bueno, pues cuando, si es que se llega a poner, podremos ampararnos después otra vez. Pero el problema es que el hecho del amparo era contra la mera creación del padrón, que ya está creado. Otra cosa es que no está en funcionamiento, pero ya está creado. Entonces, esto es capital. Yo no querría terminar sin decir que lo que sí podemos estar es muy orgullosos de la fortaleza de las instituciones del Estado mexicano. Porque el INAI, como organismo autónomo, no se echó atrás, porque el IFT tampoco, pero el IFT lo que está diciendo es no me lo des a mí, no está entrando a decir si esto es ilegal o no. También es una controversia constitucional que es diferente, el objeto no podría ir contra eso, no es que se haya quedado corto, es que no podría decirlo. Pero el INAI, frente a las presiones recibidas constantemente, demostró, como otros organismos autónomos y otras instituciones que tenemos, demostró que no se quedó atrás y presentó la acción. Claro, dijo, esto no va. Y es difícil eso, y hay que reconocerlo, igual que otros organismos autónomos que están resistiendo los embates directos y constantes. Así es. ¿Y para cuándo se estima, Gregorio, que tiene fecha la Corte para resolver? Bueno, el asunto se encuentra actualmente listado, entonces, tomando en cuenta cómo se mueven las cosas en nuestro máximo tribunal, pues esperaríamos que en un par de semanas, si todo sale bien, nuestra Corte se esté pronunciando al respecto. Hemos hecho, es importante que Valentina tenga la labor de litigio, ya nos hemos reunido con varios ministros. Sí, eso también es importante decir, que una vez que el observatorio presenta este amicus curie, no se queda ahí, sino que sigue el caso, lo litiga, etcétera, y es lo que Valentina ha hecho. Sí, exactamente, o sea, buscamos audiencia, bueno, primero con la ministra o el ministro oponente del asunto, pero también con los demás ministros, pues para, en audiencia, pues tratar de resumir y de ser como muy contundentes con los argumentos más importantes del caso, y siempre con esta directiva, o sea, advertir todos los riesgos que, bueno, creo que ya quedaron bastante claros de lo que implica el pan out y, bueno, pues promover la mayor protección de derechos humanos, que es el objetivo. Es que, de nuevo, somos abogados en el observatorio, no en el ilustre, somos abogados, somos abogados que defienden clientes, entonces, pues, digo, Valentina, te podrá contar, presentamos, evidentemente, 12 copias, ¿no?, una para cada señor ministro o señora ministra, y una de la acusación de recibo, y empezamos a litigar con una nota, con una nota resumen y con los abogados expertos, además del acompañamiento, evidentemente, de la directora y del señor presidente del ilustre, ¿no? Y hacemos nuestro, esa es la, cuando nos preguntabas, María, en los amigos se nota mucho el talante que queremos darle al observatorio, ¿cuál es nuestra diferenciación? Evidentemente, tenemos una gran base académica de investigación, pero somos abogados, y los abogados, frente a otras, exacto, defienden, ¿no? Y frente a otras asociaciones que han podido presentar un recurso, o, perdón, un amicus, creo que nuestro valor añadido, muy especialmente, es esta conjunción que tenemos en el ilustre de academia, que la tenemos de siempre, y que además es algo de lo que nos, en el orgullo hacemos mucho, pero unido al brazo, ¿no? Al músculo. A la parte práctica, claro. Pues ojalá, esperemos lo mejor. Sí. Esperemos lo mejor. Yo lo que aquí digo es que... Estaremos muy pendientes de la resolución. Podemos estar muy orgullosos de las instituciones, en el Estado de Derecho del Estado mexicano, y del ilustre, por posicionarse en un tema, que esta parte que te decía Malentía es muy difícil, yo ni logro saber luego cómo elige, hay mucho análisis de fondo para saber que tiene casos en proceso ante la Corte Interamericana, o sea, no solo nacional, los nacionales, pues si los que llegan a la Corte a lo mejor es fácil deducir cuáles son, ¿no? Pero, pues yo me siento muy orgullosa del equipo, María, y... Felicidades. ...que hemos hecho, ¿no? No, no, no. Y si les parece bien, cuando salga la resolución, lo platicamos nuevamente en una cápsula. Con todo gusto. Y esperemos que sea una buena resolución. Esperemos que sí. Que sea protectora de los derechos humanos. Esperemos que sí. Muchas gracias, gracias por su atención. Los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo electrónico, de nuestras redes sociales, y también, desde luego, a través de nuestra página web.